Fue muy importante que se diera a conocer que hay una empresa canadiense que está construyendo un gasoducto en el Golfo y que se trata de la inversión de Canadá en la actualidad, más importante en México, en una asociación armónica de esta empresa con la Comisión Federal de Electricidad, creo que se llama Transcánada. Y también, como les comentaba, el primer ministro Dr. Trudeau está muy satisfecho porque los inversionistas canadienses tienen como sitio, como país preferente en sus inversiones a México que han crecido más que nunca en estos últimos cuatro años. Gracias por ver el video.